Hola, ¿qué pasa chavales? Pues sí, os traigo un nuevo episodio de Modern Warfare 3 Y para seguir la serie de camperos en Modern Warfare 3, antes lo hice en Black Ops Aquí tenemos a Team Avengers, mando uno que se pone su Claymore, se viene aquí recién nacido y dice Cojones, pues aquí me quedo, aquí de puta madre, joder, estoy cubiertito del sol, aquí a la fresca Estoy de puta madre, mírale, mírale que a gusto, voy a recargar aquí el arma, que uff, está calentita Y hay que congelarla, como a mí, pero ojo que aquí está su compañero, el Team Avengers, mando principal Que dice, bueno, que tú estás ahí, pues bueno, parece que estás a gustito, ¿no? Pero para no molestarte ya me pongo yo en la otra esquina, tranquilo Aquí a la fresca, a las sombritas, está también de puta madre, la verdad Para qué mentirte, así que nada, aquí me quedo Pim pam, pim pam, pim pam, vaya que te han matado Bueno, no te preocupes, no te preocupes que voy detrás del que te han matado Como una ratita y lo mato, a ver si lo mato, bueno Ya ha renacido aquí el Team Avengers 1 Dice, bueno, aquí el papá pitufo no me ve, le mato Y bueno, ya que estoy aquí, pues mira, es un buen sitio para acamparme, ¿no? Así que venga, aquí me siento Tito, 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 tito Y el otro que renace al lado, dice Bueno, pues ya que estás tú aquí, te voy a hacer compañía y darte conversación Aquí me quedo yo también Así que nada, aquí estamos Pim pam, pim pam, cada uno en una esquina del Dome Sí señor, no creéis que no estén jugando, que les veis disparando Miradles cómo disparan Pim pam, pim, pim pam, pim pam Que a gusto se está aquí Ahí va, ahí va, que me sale sangre aquí a borbotones Bueno, da igual, no pasa nada Con la pipucha Pim pam, pim, pim pam, pim pam Mira el otro que dice Venga, a ver qué hacemos Venga, vamos, vamos, vamos Que esto me está molando Venga, vamos Aquí estoy de puta madre, sí señor El otro dice Joder macho, es que estoy aquí de lujo Vaya, wow Qué resacón llevo Si es que estoy aquí por eso Porque llevo un resacón del boss cada noche Que es que aquí se está genial Y aquí le matan Nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo De camperos en Modern Warfare 3 Seguiré con la serie Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós